¿Qué es el caso de estos casos? Pues entre que son estos elementos o no son estos elementos, déjeme informarle que en 5 años 500 mil niños fueron los desaparecidos y robados. Estamos hablando de un promedio de 100 mil niños anuales, es decir, ¿cuántos niños por hora? ¿Cuántos niños por hora? Mientras en el país, mientras estamos aquí, en el transcurso de este programa, desaparecieron ya dos niños. Y vuelvo a preguntar, ¿por qué en el caso de los estados en donde hay una autonomía para muchas áreas, no se puede tampoco legislar para que las líneas aéreas exijan acta de nacimiento, acta de vacunación, y en el caso de que sea la abuela, el tío, la sobrina mayor, la que traslade a los niños a otro lugar, una carta con identificación de los padres. Mientras usted grita, se desespera, llega la policía, su niño ya puede estar en cualquier otra entidad, puede estar en Monterrey, puede estar en la Ciudad de México, puede haberlo trasladado de la Ciudad de México a Tijuana, y usted piensa que está por aquí. Y en las líneas aéreas, en las centrales y autobuses, jamás les piden un solo documento para que uno pueda trasladar niños. ¿No te parece que es momento de que intervengan también los diputados y lo exijan? Tan seriamente que hay un paquete, hay una propuesta a través de la Comisión de Derechos Humanos encargada de niñez, y por esa razón le pedí al resto de mis compañeros que aceptaran que por primera vez el Congreso del Estado tuviera una asesora especializada en tema de la niñez, es la primera vez, y es una propuesta que hizo su servidora, porque me parecía que jamás se toca el tema de la niñez en el Congreso, precisamente. Por eso está Maya con nosotros, porque insistimos en el tema, y porque a través de Derechos Humanos vamos a seguir insistiendo en iniciativas que tengan que ver con la niñez. ¿Cómo se puede obligar a las líneas aéreas y a los autobuses a que tenga uno que mostrar los papeles de los niños? Gracias, Hernándolo. Sin embargo, yo creo que es importante este tipo de programas para hacer un llamado a la sociedad para hacer también este tipo de propuestas, porque como esa buena idea, seguro hay muchas, que la ciudadanía dice, bueno, ¿y por qué no se exige esto? ¿O por qué no? No sé. Hay muchas propuestas que se pueden enviar al Congreso y que podrían ser tenidas en cuenta. Déjeme decirle que, de acuerdo al mapa referencial que tiene la Procuraduría General de la República en materia de robo de niños, las ciudades fronterizas y los paraísos naturales como este, como Cancún, como Acapulco, como Puerto Vallarta, están señalados con color rojo. Esto dada la afluencia de turismo extranjero, entre ellos, por desgracia, los pedófilos. Es decir, ya sabe usted, los adultos que buscan menores de edad para sostener relaciones sexuales con ellos. Pero hay también otro renglón, cuando se los roban, y es para trasplantar órganos. Vea usted, la ciencia ha ayudado a muchos a que prolonguen su vida, pero también ha sido la ruina de muchas otras vidas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.